Mejor que te molestes de la radio, solamente para saber qué es lo que pasó. No, el hombre venía, veníamos los dos tranquilos por la ruta y el hombre se tiró a pasar en la curva y bueno, nada, se pisó, rosó la banquina, no, no, pisó la banquina y se me vino de trompa contra el auto, contra la rueda, digo, y bueno. Contra la rueda delantera izquierda para Danilo. Y bueno, ahí se va para el costado y el hombre pega contra el árbol y bueno, yo traté de controlar el camión como pude. Danilo, el señor te está escuchando. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Vos hacia dónde ibas? Hasta San Andrés Giles. ¿Y te advertiste, digamos, de esta maniobra del auto? No, la verdad me salió de la nada, la verdad me salió de la nada. Yo sentí una bocina y vi que ya tenía el sigma y me pegó. La verdad que no, ni lo vi cuando me empezó a pasar, porque ya te digo, me empezó a pasar en una curva y por el espejo izquierdo mío, si vos venís una curva a la derecha, por el espejo izquierdo no ves atrás. O sea, vela el pedazo de ruta, pero no sé si alguien se está aproximando. Totalmente. Entonces, vos... ¿Qué sabés del estado de salud del hombre? Estaba un poco golpeado, que le dice que le doy el pecho, pero aparentemente estaba bien. Estaba de pie, no estaba descompensado ni nada, así que... ¿Viajabas solo? Sí, está bien. Sí, andaba solo. Te agradezco por habernos recibido, ¿eh? No, por favor. Un abrazo, gracias. Otro, traigo. Bueno, y la palabra del camionero, excelente testimonio entonces, contándonos... Palabra más que importante. Sí, sí, totalmente, digo, uno de los testigos presenciales del episodio, involucrados en el accidente. Así, típico. ¡Pietro del camionero, salpando!